... ...aunque las torrijas parecen ser las reinas de los postres en Semana Santa... ...en nuestra provincia estos días de devoción y fe... ...hay otro dulce que les roba protagonismo... ...las rosquillas. La tradición era que la daban las tías, las abuelas, la madrina... ...yo recuerdo de pequeña, algunas amigas iban con las rosquillas... ...las daban que se las metían en el brazo... ...era la tradición que había aquí, se siguen haciendo... ...ahora ya probamos al formato un poco más pequeñito... ...porque ya la gente no quiere la rosquilla grande... ...pero se hacen menos, pero bueno, siguen pidiéndonoslas. Aquí en la pastelería Los Mellizos, en Carbonero el Mayor... ...estos días tienen el horno a pleno rendimiento... ...llegan a hacer hasta 800 de estas delicias solo en Cuaresma. Es una masa que se hace con huevos, harina... ...es un proceso muy largo porque nosotros lo llevamos... ...muy controlado con tiempo, media hora de batido... ...luego se amasa, se juntan, se mezcla la harina... ...y el batido que hemos hecho de los huevos... ...se amasa y en la amasadora y luego se soba... ...que es, lo estás dando como otra media hora moviéndolo así... ...es solamente, dejando la masa suelta que se mueva en la mesa... ...luego se forman, se refina, se forman las piezas... ...y luego se soncocha, que es, en agua de anises... ...se meten en el agua de anís hasta que sube la rosquilla sola. Y a la afanosa elaboración de la masa... ...hay que darle el toque final con el pintado... ...tradicionalmente se hacía con cuchara... ...hoy el proceso es más rápido, gracias a la manga pastelera. Están las grandes de Pascua y su versión en miniatura... ...las de palo, las ciegas sin agujero... ...estas últimas se pueden encontrar aquí todo el año. Pero este dulce no solo es popular en Segovia... ...también en toda la comunidad... ...como ya han podido escuchar... ...hay costumbres y tradiciones en torno a estas rosquillas... ...aunque el origen no está claro... ...algunos creen que a falta de carne en cuaresma... ...buenos eran dulces... ...hoy las modas de cuidar la línea... ...van en contra del consumo de estos alimentos... ...aunque lo cierto es que muchos esperan... ...esperamos... ...durante todo el año a estas fechas... ...para degustar la parte más golosa de la Semana Santa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ...